Más de mil personas participarán en las actividades que se tienen previstas por parte del Distrito Escolar y el Instituto Autónomo para el Desarrollo de Mario Briceño y Iragorri durante la temporada de vacaciones. Vamos a, con esta fecha tan importante como son los carnavales de Mario Briceño, nosotros los planteles educativos vamos a llevar las manifestaciones culturales en cada uno de los espacios. Nosotros somos 34 planteles que van a participar de primaria, media general y preescolar. En la jornada se involucrarán las instituciones educativas del municipio que partirán desde el mercado periférico de Caña de Azúcar en una marcha con una muestra de las distintas tradiciones venezolanas y que culminará en la Escuela Santos Michelena. Todas las manifestaciones culturales de nuestro país, de nuestra patria, realzando cada una de ellas para que nuestros niños y niñas conozcan nuestras manifestaciones y les quede a ellos de donde nosotros hemos partido como venezolanos y venezolanas. Tenemos el mare mare, tenemos los chimichimitos, está también una participación de la calenda, entre ellos. Hasta ahora tenemos 36 manifestaciones culturales donde todos los profesores han tenido que hacer investigaciones. A la actividad se sumarán los pastores del Limón e instituciones educativas del municipio Mario Briceño y Iragorri, quienes además de exponer los disfraces de los niños y niñas mostrarán a todos los asistentes las tradiciones culturales de la jurisdicción.